Y las largas filas de personas esperando a ser testeadas se repiten a lo largo de nuestro país. Es por esto que desde la ADMAT están probando un kit para realizarse el autotest. De esta forma las personas podrán ir a las farmacias y comprar un kit y realizarse el test de COVID en forma personal. En medio de la alta demanda por testeos de coronavirus, el Ministerio de Salud de Nación adelantó que en poco tiempo comenzará la comercialización de los autotests en la Argentina. La decisión fue consensuada con todas las provincias en el último encuentro del Consejo Federal de Salud y la llegada de los autotests a las farmacias ahora está sujeta a la inminente aprobación de la ANMAT. La ANMAT está evaluando las tres presentaciones. Estamos seguramente en la etapa final del trabajo con las jurisdicciones para ver el rol que van a definir las jurisdicciones, pero sin lugar a dudas Argentina está capacitada para utilizarlo. Lo que estamos trabajando con las jurisdicciones hace semanas, ya es el quinto Consejo Federal de Salud que se trata el tema del autotest. Este es, por supuesto, el consenso de uso, por supuesto, el rol de la ANMAT en la evaluación de toda la documentación que van presentando los diferentes laboratorios, que hasta ahora son tres laboratorios los que han presentado, iniciado el proceso en nuestra entidad regulatoria, para que una vez que esté completo eso se puedan autorizar y luego cada una de las jurisdicciones definir el rol que pueda tener el autotest, que puede ser desde lo individual, el autocuidado en el marco de la sociedad, de la comunidad, el rol que pueda tener para las jurisdicciones, para la gestión de los casos, para la gestión de levantar los aislamientos o los controles de los contactos estrechos y también para el sector privado en relación a lo que significa la prevención de brotes y la estrategia que puede hacer que se sostengan lo más posible las actividades económicas. La preocupación en el mundo ahora, en los lugares con coberturas de vacunación como las nuestras, con variante Omicron que es más transmisible y menos letal, no es tanto el sistema de salud como fue antes, sino que haya un impacto económico por los aislamientos. Entonces el rol que puede tener tanto el autotest como los test de antígeno también es, tanto en el área educativa como en el sector privado como en turismo, poder generar los autodiagnósticos para, si alguien es positivo, evitar que vaya, aunque sea sintomático, a un lugar de trabajo y que genere un brote que genere aislamiento. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro apoyaron la posibilidad de comercializar el autotest en las farmacias. Es totalmente viable, es lo que sucede en el resto del mundo ante el colapso de los testeos oficiales. En el resto del mundo ha sido así, o sea, la estructura sanitaria ya no da abasto, entonces habilitaron no solamente los autotest que compra cualquier persona y se los hace en la casa, sino que han habilitado también la colocación de las vacunas en la farmacia para ampliar la oferta de vacunatorios, digamos. ¿Puede satisfacer las farmacias? Digo, en general, ¿esta demanda se hubiera? Es totalmente viable y se puede satisfacer a través de las farmacias siempre y cuando a nivel nacional se autorice los autotest de COVID, que ya hay varios trámites iniciados, pero bueno, hay reclamos de distintas provincias para que se autoricen en forma rápida y hasta ahora no se han autorizado. El primer paso es que la Autoridad de Aplicación Nacional, que es la ANAT, la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos, autorice la comercialización en el país y una vez que se autoriza eso, los entes sanitarios de cada provincia autorizan la venta en las farmacias. Lo que pasa es que hoy el mayor problema que hay es la alta contagiosidad que tienen las variantes nuevas del virus, que hace que mucha gente que sature los sistemas de testeo público y gente que circula sin sentido, digamos, circula sin sentido por toda la ciudad, están en las colas del hospital, pues tenés gente negativa y gente positiva, digamos, que están todos haciendo cola, todos juntos, más la gente que circula hoy en día por turismo y por las fiestas y por todo eso. Entonces, ante la más mínima sospecha sería muy bueno que cada cual pueda hacerse un autotest y aislarse. La llegada de los autotest es inminente y solo resta que ANMAT dé el visto bueno para que comiencen a comercializarse en las farmacias. ¿Qué opina usted si se autorizara, si el gobierno autorizara, a que se pueden comprar en las farmacias los hisopos para saber si uno tiene coronavirus o no? Me parece muy buena idea, sí, estaría, sí. Porque vio la cantidad de gente que hay en los hospitales y en todo. Fui a vacunarme y la cola para hacerse el hisopado era... Sí, estaría bueno, estaría buenísimo. La verdad que sí, por lo menos una tranquilidad. Eso estaría muy bueno, sería muy interesante que la gente pueda hacerselo por su propia cuenta, pero tendría que estar asesorada de cómo hacerlo correctamente. Está bueno, sí, lo firme 100% positivo, sí, estaría bueno. Sería bueno que el gobierno haga eso. No, yo estoy re a favor. Aparte, más rápido, no sé, bueno, no sé cuánto estará el precio, pero... No, no existe todavía, pero si existiera la posibilidad y si lo oficializaran. Sí, yo, si tuviese una duda, me iría a comprar un autotest, sí. Yo creo que tendría que ser así, yo estoy de acuerdo, que se lo haga uno. No, no, opino que tendría que ser así, facilitarle al ciudadano, ¿no es cierto?, la posibilidad de autoanalizarse. Me parece muy bien, sí, 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 me parece muy bien. Sí, estaría interesante, sobre todo por el cuidado hacia el otro, hacia uno mismo y hacia el otro. Y ver de que, claro, la gente también tendría que ser consciente de, si le da positivo, avisar. Más rápido, aparte, lo haces tranquilo en tu casa. Yo me fui a hacer colocar la tercera dosis y había una cola ahí en el hospital, pero no era tanto para la vacuna, era para hacerse el hisopado, sí. Yo creo que todos ya somos responsables por la situación que está pasando el mundo. Con el tema de la pandemia, es obvio que cada uno va a tomar la responsabilidad, además de ir a comprar el test, de hacerse el cuidado, de ponerse a aislarse y demás. Bueno, y allí veíamos el autodiagnóstico como una posibilidad para evitar esas largas filas de personas esperando el hisopado.